Yo ayer fui a la cancha y ver cómo regalan los... Y esto no tiene nada que ver con el Zapriza, aclaro. Cómo los equipos se regalan automáticamente desde el minuto uno. Estábamos mirando, el palco daba a donde atacaba Zapriza, para aquel lado. Don Henry, sentadito acá al lado del compa, mirando para allá. Nunca, nunca vimos a Santos pasar de mitad de cancha en uno. Digo, uy, también acá era un tiro de esquina de Santos. Pero digo, cómo los equipos no tradicionales van, Henry, y se regalan. Ayer lo del Zapriza fue un entrenamiento. Fue un entrenamiento del minuto cero al noventa. Para hacer lo que quería, para hacer lo que se le ocurriera dentro del campo, para mí fue un entrenamiento con gente. Por supuesto, esto no tiene nada que ver el planteamiento, el deportivo Zapriza, lo que hacen los rivales. Pero me parece que ayer el Santos ni apareció por Tibás. Y Zapriza, muy bien ganado el liderato y entra, creo, de los cuatro. Es el mejor y el favorito a ganar la 40.